Un total de 114 familias y 28 comerciantes del municipio de Tonalá que resultaron afectados por las lluvias del pasado 22 de julio, recibieron este de apoyos por parte del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento Tonalteca. Hoy venimos a hacer entrega de estos menajes de casa, estos menajes de cerca de 1 millón 234 mil 100 pesos a las 114 familias afectadas, además del apoyo a los 28 comerciantes que también se vieron afectados el pasado 22 de abril. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo Castelo, informó que los comerciantes recibieron cheques por alrededor de 7 mil 800 pesos, pues se contaba con una bolsa de 500 mil pesos. En el caso de las más de 100 familias recibieron apoyo de homenaje de casa, por lo que hubo a quienes les tocó cama, estufa, pantalla y otros quienes solo recibieron cama, en base a los daños que registraron en sus viviendas. Algunas de las colonias más afectadas fueron Santa Paula, Rey Xolotl, Centro, Jauja, Ladrilleras, entre otras. El alcalde Jorge Arana Arana informó que en el total se entregaron apoyos por 3.5 millones de pesos. Con información de Jensi Velázquez, Milenio Noticias.